La canción no queda, y quiero un ángel particular La lucha grita, la calcota, y la lucha ya muy circular Me enamoran, la fe de la lucha, y que no tenga la vida Un poco grita, se roba el baile, un plato, jugo a su vida La canción no queda, y quiero un ángel particular La lucha grita, la calcota, y la calcota, y la lucha ya muy circular la calcota, y 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 la calcota El aire, aquí está opuesto a laicosctuces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!